Bueno, gracias por la visita acá a la casita de Malena y quería preguntarte qué te ha parecido la sazón. Muy rico, he comido ceviche de entrada, que siempre lo pido, es muy rico con su canchita. Y de segundo pedí fejoles, pero en vez del seco pedí que me pongan pechuga de pollo y bueno, me encantan los fejoles, siempre los como. Y muy rico. ¿Siempre vienes por acá? Siempre vengo por aquí. ¿También eres del barrio? Soy del barrio, vivo aquí a la vuelta, en Reque Barro. Ok, muchas gracias. De nada. ¡Gracias!